Bueno amigos empezamos por acá con este pastel y por supuesto compartir con la familia y por acá tenemos a Dayana. Hola saludos amigos. Y por acá está el chapincito también miren. Hola amigos buenas tardes como están? Igual que nosotros aquí de fiesta de parrano. La verdad si estamos cumpliendo año estaba diciendo yo no, está cumpliendo año mi sobrino. Ahí está mi sobrino, miren que tan hermoso, están como los tíos. Cuatro años. No pues mi hija te está cumpliendo sus añitos mira y se mire un poco enojado. Bueno es el sobrino de nosotros lo que es de parte de mi hermana. Entonces mi hermana no le gusta salir en el video, por esa razón no salió ella en el video. Pero si ella está acá, pero no salió en el video. Entonces está contento el sobrino porque cuatro años está cumpliendo. Entonces como nosotros la costumbre que tenemos acá, cada cumpleaños se celebra a como sea va Eddie. Sí. ¿Te acordás que antes cuando cumplió su primer añito mi papá, mi finado papá fue con el nene? Ah sí, cuando cumplió él, mi finado papá. Ajá, pero... ¿Ves cómo se puso? Se puso. Vaya, pues hoy sí. A ver qué. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me lo vas a cantar. Démoslo. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro años, felicidad. Ay, como come, eso me da papito, eso es bien rico, pura miel, 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 miel. Comer la fresa. Comer la fresa. Eso papito. Ahí está pues. Ahí está mi abuelita también. bueno entonces ahora se empezó a repartir este pastel y por supuesto también estamos todo el grupo está jasmin y acá está toñita miren partiendo el pastel con el sobrino y aquí tenemos a elena si tenemos a sonia y por acá está mi abuela también ahí va ya le van a traer su pastel la abuela y está mi abuelita en medio nosotros también así una cola una cola el más pequeño hasta el más grande o sea que el nene si va primero porque es el cumpleañero ahí está ponen en el comento pastel bueno así es como nosotros estamos compartiendo acá amigo muy feliz eddie cómo te sentís al ver al niño que está cumpliendo años al sobrino más después cuando él va a crecer se dar cuenta ahí está ahí se va a ver y ahí se va a recordar ahí están mis tíos que celebraron mi cumpleaños ahí está mi mamá beba si lo va a ver no quiso salir hombre tal vez lo van a ojear ahí está cómelo papito come tu pastel ahí disfruta y y lo malo que no hallamos el pastel grande es un pastel pequeño no hay pero una mera nueva mero pueblo ajá entonces yo siempre me ha gustado comer pero pastel algo grande que sea algo pero por algo ajá pero hoy no solo pequeñitos pero de todo modo en que sea un pedacito pero queremos pastel ajá ahí está que nos cuenta yasmín el nene es ajá sobrino mollito no le dice Giovanni no que Bani 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 ajá como la madre y el babo le digo nada sí porque ellos le dicen Bani como de cariño le digo Yoba Yoba ah de cariño sí pero los niños ahí están disfrutando sus pastelitos miren y por acá está Marielita disfrutando su pastelito está rico nena sí vaya pues tirame a mí no el pastel dicen mucho ajá fijate que hay un chiste hay un chiste de Eddie sobre de la Pepsi ajá dicen que una vez botaron un jumbo así así como está esto por ejemplo que no tenga el tapón lo botaron entonces él dijo me hubieran tirado a mí no al jumbo o sea que hubieran tirado al tipo pues no a la Pepsi bueno entonces Isaías no sé si ya ahí viene llegando Isaías miren ¿cómo estamos Isaías? supongo que soy el último ¿cabas de venir de la nueva? les comentaba les comentaba ahí que fuiste con Mario lo acompañaste ah sí lo que pasa es que él tenía un mandado que hacer en el banco pues bueno ya volvimos chau ahorita que vas a almorzar o tu pastel no me perdí el teatro pastel ah sí ah sí el pastel ah sí ah sí a Isaías es tu callo gracias Isaías también se llama sí Isaías y aquí está el mollito ¿cómo estamos mollito? ¿cómo estamos? feliz ¿feliz? ¿ya comiste tu pastel? sí mira mollito ya te viste tu panza que te estás engordando mira la Yuli es un poco enojada ve mira para acá nena Yuli esa Yuli mírame Yuli ah no querés chicle ahí sí me mira ay Yuli bueno entonces así es como nosotros estamos compartiendo está deliciosa va Dayana lo bueno que es pastel frío es más rico muchas gracias sí porque un pastel caliente casi no pasa a mí sí me ha gustado comer pastel frío porque se siente heladito que pasa en la garganta ellas son de las originales sí son de las originales hubo un tiempo que ya no comimos pastel frío ah sí no desde que cumpliendo años sí han habido y lo hemos celebrado pero ya no hemos grabado porque dicen muchas personas pucha ustedes tienen pisto cada poco hacen fiesta que no sé qué entonces por esa razón casi no grabamos nosotros solo hasta cuando se nos pegue las ganas grabamos porque se lo merecen sí ajá entonces por esa razón casi no enfocamos solo hasta ahorita estamos enfocando otra vez hemos por ejemplo Elena cumplió años todo pero no sí sí fuimos a compartir el pastel sí pero no grabamos porque ahí tenemos malos comentarios dicen que ustedes tienen dinero que solo fiesta entonces para evitar esos problemas mejor hemos enfocado otras cosas más y hasta hoy que se enfocó del pastel y así es como el nene está disfrutando sus pasteles ahí está miren y adentro cuatro añitos cuatro añitos cuatro añitos santo dios es un gran regalo santo dios es un varón es un varón ese es el hijo de mi hermana la más grande no la la que sigue primero soy yo y ahí sigue mi hermana y de ahí sigue el otro mi hermano que no se había enfocado y el otro y sigue Lady y ahí sigue el Isaías y ahí terminó la raza y ahí terminó la raza y ahí terminó la raza hay muchos que como así tienen más varones que mujeres sí y hay otros que sí quieren mujeres y varones por ejemplo acá donde lo que toda mi familia son cuatro varones y mi hermana hay partes donde sí hay bastantes mujeres pero hombre no hay yo soy la única soy la única va ¿cómo hacía tu playera la única tóxica? no no tóxica pero bella ah tóxica pero bella y la mía ese día me vale madre ah me vale madre ah decía el amor me vale madre ah a ver qué día lo pones vamos a hacer un video con eso no aquí dice no ve y algo así pero en inglés y aquí dice me vale madre creo que dice el amor me vale madre algo así porque ella lo había comprado y dije llévate esa lucha porque está bonita le dije yo ah bueno pero no le dijimos que decía la misma ah ya 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 se dieron cuenta ya de última ajá cuando ya estábamos grabando o sea ya lo miraron mira tu lucha ya me hizo que es vicia abajo no le digo cuando yo vi que decía me vale madre bueno amigo voy a dejar este video por acá gracias por vernos y nos pedimos y nos vemos hasta la próxima adiós